Abri la ventana que da el oriente, saca la saeta, y vas a decir así, saeta de salvación de Jehová. Saeta de salvación de Jehová. Ahora yo te voy a invitar a que tomes tu arco y tu saeta. Vamos, agarre su arco y su saeta. Agarre su arco y su saeta. Su arco y su saeta. Aleluya. Hacen una música de hierba como lo que ustedes tocan acá. Aleluya. Algo de hierba como sabe transformación. Agarre su arco y su saeta. Hay que agarrarlo. Ahora sí, esto es para todo. Acá lo tienen que agarrar papá, mamá, abuelos, abuelas, niños, jóvenes. Tienen que agarrar su saeta. A ver ahí atrás. Alguien tiene que agarrar su saeta. Agarre su arco y su saeta. Agárrelo. ¿Está listo? El profeta dijo, saeta de salvación de Jehová. Saeta de salvación de Jehová. ¿Qué ha dicho? Saeta de salvación de Jehová. Esa saeta que el profeta estaba hablando en esos días, no era común y corriente, no era cualquier saeta. Todos los padres y todos los abuelos levanten esa saeta. Porque cuando el profeta dijo, vas a lanzar tu saeta. El profeta no estaba hablando ni una flecha. Estaba hablando de algo más que una flecha. Diga saeta. Diga saeta. Que se te quiera. ¿Pregunte de quién estaba hablando? Sí. ¿Qué ha dicho? El profeta. El profeta. El profeta. Yo le digo de quién estaba hablando y usted tendría que dar la mejor alabanza, el mejor rumbo, la mejor salida para según. Cuando el profeta le dijo Toma tu arco y tu saeta Y vas a decir saeta de Jehová ¿Sabe lo que estaba diciendo? El libro de los proverbios dice Yo se lo digo y usted tiene que orabar el negocio Saeta, el libro de los proverbios dice ¡Saeta, son tus hijos! ¡Saeta, son tus hijos! ¡Son tus hijos! ¡Saeta, son tus hijos! ¡Saeta, son tus hijos! ¡Saeta, son tus hijos! ¡Saeta, son tus hijos! ¡Son tus hijos! ¡Son tus hijos! ¿Quiénes son los saetas? ¿Quiénes son los saetas? Y número dos, el proverbio dice así, yo le digo a Dios y usted no dirá Dios, porque estoy hablando de sus hijos y de sus nietos. Proverbio dice, saetas son los hijos en las manos de los valientes. En las manos de los valientes. Saetas, saetas. Rápido agarre a su hijo o a su hija o a su nieto, se lo tiene acá. Agárrenlo rápido, agárrenlo rápido. Agárrenlo rápido. Chicos, juzgan a mamá o papá o la abuela o al abuelo. Rápido, rápido, rápido. Agarren a su hijo, agarren a su hija. A su nieto, agárrenlo. Agárrenlo, agárrenlo. Quiero profetizar sobre todos los jóvenes de esta casa. Y quiero profetizar sobre todas las familias de Calaca. Todos padres y los abuelos digan, este será el año del mejor lanzamiento de mis hijos y de mis hijas y de mis nietos. Usted va a lanzar a sus hijos en los próximos años. Los próximos años de que mira, vas a ver el lanzamiento de tus hijos. Usted va a lanzar pastores, profetas, evangelistas. Vas a lanzar empresarios. Vas a lanzar gente de negocio. Vas a lanzar, vas a lanzar, vas a lanzar, vas a lanzar. Prepárenlo como que lo vaya a lanzar, vamos. Agárrenlo como que lo vaya a lanzar, vamos. Como quiera, como quiera, agárrenlo. Ahí y acá también, agárrenlo a sus hijos. Porque ustedes los van a lanzar. Cuando yo oiga esa etna de salvación, usted va a decir, yo los lanzo para el ministerio profético, pastoral, apostólico. Si usted no tiene a sus hijos acá, agárrenle a algún espíritu, a su flecha. Si usted tiene a sus hijos y a sus nietos, agárrenlo a ellos. Si no están sus hijos y a sus nietos, agárrenle a su arco y su saleta. Cuando cuente hasta tres, cuando cuente hasta tres, usted los va a lanzar. Usted los va a lanzar. Va a correr, va a pegar un giro ahí, los va a lanzar. Los van a nombrar, los tienen que nombrar uno por uno. Los tienen que nombrar uno por uno. A los hijos, a los nietos, a los bisnietos. Los va a lanzar. ¿Alguien va a lanzar a sus hijos? ¿Alguien va a lanzar a sus hijos? ¿Alguien va a lanzar a sus nietos? Y si acá hay algún joven o alguna jovencita que está sin papá, sin mamá, sin abuelo, acérquese a alguien y ya rápido le dice, lánzame vos, lánzame. Yo te voy a lanzar vos. Acérquese a alguien y que lo lance. Si no está capaz, mamá, mamá o el abuelo, acérquese a alguien y que te lance. Que te lance. Hoy hay que lanzar a la juventud de Colombia. Vamos a lanzar a las nuevas generaciones colombianas. Con una bagasta que se agarre el terrorismo. Porque ahora Dios va a levantar los terroristas más violentos que hay. Dios está por levantar en Colombia una generación de los peores guerrilleros de la vida. Ese maldito diablo se va a enterar. Ese maldito diablo va a enterarse. Que hay un enteramiento de ejerciones violentas que van a ser lanzados. ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? Ahí arriba están listos. ¿Están listos ahí? Allá atrás están listos. ¿Están listos acá? Aquí arriba estamos listos todos. A la cuenta de tres. A la cuenta de tres. Usted empieza a lanzar a sus hijos. Los va a lanzar. Y usted va a profetizar. Los lanzo para la profecía. Los lanzo para el pastorado. Los lanzo para la política. Los lanzo para la empresa. Para los negocios. A la una. A ver, se veía el club híbrido. A la una. A las dos. ¿Están listos? ¿Están listos? A las tres. ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¡Gracias! 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 ¡Sí! 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 ¡Alguien que celebre! ¡Alguien que celebre!